El asteroide, 2005 y 55, se acercó a la Tierra el 8 de noviembre de 2011. El asteroide, de aproximadamente 400 metros de diámetro, descubierto en el año 2005, pasó a una distancia, de 32 mil kilómetros de la Tierra. Esa distancia, como se puede ver en la animación, es menor que la distancia Tierra-Luna. Ahora vemos, como, el asteroide, se aproxima a la Tierra. Y a la Luna.